El municipio de Guadalupe Es rico en cuestión de artesanías, principalmente en la producción de cantera, ya que la gran mayoría de la cantera se exporta al extranjero, siendo uno de los principales sustentos para la economía local, además de la porcicultura. La porcicultura también es otro medio el cual se ha ido desenvolviendo dentro del municipio. Mi nombre es Silvia López Rodríguez, vivo en de Goyano, soy panista por convicción. Soy panista, ahora sí que desde que tengo uso de razón. Mi abuelo fue presidente municipal por el PRI, pero sí se me quedó algo muy grabado. Mi abuelo me decía, en una ocasión mi abuelo estaba viendo la televisión, estaba saliendo Carlos Serena de Gortares y él dijo, cállate ratero. Y yo le pregunté a mi abuelo, oye, oye abuelito, ¿por qué dices cállate ratero si tú fuiste presidente municipal de aquí en Debollado por el PRI? Y me dice, pues porque no había más hijos, era el único partido que había en ese tiempo. En el 91 inicié, inicié la acción nacional. La lucha constante que hemos tenido, cuidando casillas, haciendo campañas, me ha llegado más a la mecha para detonar a favor de nuestro municipio. Este chavín que de maravilla nos ha ido con él, con todos mis compañeros, con Silvia López, con Gustavo. Claro, obviamente el ser panista, pues sí eres muy señalado por la sociedad, más que nada cuando el partido no está en el poder. Ah, claro. No, pero la diferencia entre ser panista y ser de otro partido es que nosotros somos muy humanistas y luchamos por el poder para el bien común y no luchamos por el poder para enriquecer. Esa es la diferencia de ser panista, eso es lo que yo siento como ser panista y no tanto el poder para el lucro, sino el poder mutuo. Pues el actual comité municipal ha estado trabajando, pues en lo que se ha podido, con los recursos que se ha podido por ahí también trabajar, y pues en dejar, ¿no? En dejar de trabajar para que los miembros activos de degollado tengan su casa y no permitir que esa flama, que esa acción nacional se apague en degollado. Sí, creo que es mi misión. Yo tuve un problema, un embarazo ectópico hace muchos años y me dijo un médico, usted no se murió porque tiene una misión que es un gil. Y yo ahora pienso que esa es mi misión, o sea, abrirle, a concientizar a la gente de que no sea borrego. Soy presidente desde agosto del 2007, aquí en donde tengo orgullosamente como secretaria a Silvia López Rodríguez, a Gustavo Méndez como secretario de Filiación, tesorero del doctor Luis Javier, y el secretario electoral, Armando, el ingeniero Armando Muñoz. También tenemos que no, que es un punto muy importante la mujer, digamos como secretaria de Acción Política de la Mujer, a la señora Yaqui. Nuestro presidente Calderón, pues va para adelante y hay que echarle mucho daño también, al que siga, seguirlo apoyando. Dentro del transcurso de estos tres años, principalmente se ha manejado el ser neutral. En el Comité Electivo Municipal no se le han cerrado las puertas a nadie. Y buscando siempre la unidad de eventos que nos ayudaran a la unidad del partido, se trabajó mucho en la doctrina de Acción Nacional, sobre todo. Creo que fue uno de los puntos que más se trabajó, porque se invitó siempre gente de fuera que viniera y nos expusiera temas sobre líderes, sobre los que han formado Acción Nacional. Sí se maneja un orden de exposiciones, porque no se habla a la y se va. Sí nos aventamos de lo que es de la semana, al menos cuatro días organizando la reunión que se toma en los días miércoles. No es un trabajo que, ay, agarra un librito y déjale leo esto. No, o sea, se prepara todo bien. Al igual, al igual las personalidades que quieran ir, sí se tienen que agendar, cuando menos de ocho a quince días de anticipación. Oiga, platícame, platícame, Silvia, ¿cómo ha sido trabajar con el presidente, con Chavín? Regañón, es muy regañón. No, es un gran equipo. Yo me siento muy contenta. O sea, era eso, equipo, equipo que caminaba por un mismo rumbo. Y yo creo que eso es lo que hace a uno que inicie y que termine uno en un trabajo como esto, porque hay que dedicarle tiempo, no te pagan, hay que hacer a un lado otras cosas para atender esto. Y si no encuentras ese equipo, difícilmente trabajas, difícilmente sientes entusiasmo por seguir trabajando. Otro tema muy importante en cuestión de trabajos del Comité Activo Municipal ha sido el estar cerca de la sociedad. Se han regalado árboles, se han limpiado parques, simplemente ahí en la unidad deportiva, se limpió toda la basura. Acá en la colonia también limpio de basura, de maleza. En un principio se dieron clases de taekwondo apoyando a la juventud. También clases de prevenciones de adicciones y enfermedades venerias. Acción Juvenil se ha tenido un rezago por cuestiones meramente personales de los jóvenes. Eso es en cuestión de Acción Juvenil, pero un servidor se ha mezclado directamente con los jóvenes en cuestión del deporte. ¿En qué sentido? Patrocinándoles uniformes deportivos, apoyándolos en traslados a otros municipios, a otras ciudades, cuando hay competencias deportivas. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las operaciones del equipo? Ganar. Y no del equipo, de todos. Recuperar la presidencia nos pertenece. Lo he comentado en reiteradas ocasiones, muy satisfecho con los resultados. No siempre vamos a estar completos, por supuesto que se quedan cosas siempre en el tintero, pero a final de cuentas muy satisfecho y orgulloso de haber encabezado la primera administración panista en este nuestro municipio. Y bueno, pues para empezar la medallita que nos colgamos, la primera, la primera pues el haber logrado ganar una elección cuando muchos daban por sentado que seguiría la hegemonía priista en debollado y que a final de cuentas se demostró contundentemente en las urnas que sí se podía y sí se pudo y seguramente se seguirá podiendo aquí en debollado. También hemos puesto frente a la mala información que ha puesto la actual administración en cuestión de la deuda pública que se dejó. Sí hay una deuda pública, pero en su momento se sacó un periódico el cual se aclaró en qué consiste la deuda pública, poniendo en cuenta que Acción Nacional se endeudó pero para dejar obra pública al municipio, no se endeudó para agarrar dinero y hacer más campañas políticas como lo que hace el otro partido. Pero así particularmente de nuestro hoy saliente o en estos días saliente presidente del comité, pues qué más puedo comentar, o sea, públicamente reconocerle su labor al frente de esta tarea que se echó en los hombros, agradecerle en lo personal la colaboración que se tuvo de su persona dentro del cabildo en mi administración. ¿Dirías que te sentiste apoyado por tu comité? Sí, 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 puedo decirlo así, si no creo que el resultado hubiese sido muy distinto. Acción Nacional, como ustedes saben, es un partido humanista y el Comité Electivo Municipal se ha preocupado en cuestión de traer muchas capacitaciones a nuestro comité, tanto así que ha venido del Instituto Efraín González Luna a darnos capacitaciones, también ha venido del Instituto Política de la Mujer, han venido a darnos ciclos de conferencias, talleres muy atractivos, no nada más directamente aquí al Comité Electivo Municipal, sino también aquí del Comité Electivo Municipal, hemos logrado que personas de nuestro comité vaya a Guadalajara a tomar estos cursos, no nada más cuestión de que todo se quede aquí, sino descentralizar en cierta forma y que se capaciten directamente en las arcas de nuestro estado, que es el Comité Electivo Estatal, es de los que estamos en mandado y al que le veamos todo por estar aquí. Pues que le echemos muchas ganas, que veamos que las mujeres podemos hacer muchas cosas y nos han dado nuestro lugar, ahora que está el Partido de Acción Nacional, nos han dado mucho nuestro lugar a las mujeres y así nos han valorado, queremos que sigamos adelante, ¿verdad?, por cambiar esto, que siga cambiando. Antes que nada quiero agradecer a nuestro coordinador, nuestro coordinador distrital, Luis Muñoz, también que ha estado ahí trabajando en Friega, le hablo Luisito, vente a chambear y rápido se viene, nunca se me ha quejado. Quisiera agradecer en estos tres años a todas las personas que me apoyaron, gracias a los que en su momento me dijeron en qué cuestión estaba mal, gracias a los que me dijeron y me palmetearon cuando las cosas eran difíciles, principalmente gracias a Silvia López, que me apoyó incondicionalmente, a Gustavo Méndez, muchísimas gracias, a la señora Jackie también, gracias por estar presente, gracias a mi tío Díaz Arellano, que también ahí estuvo hombro con hombro peleando, gracias a todos los miembros activos, mencionarlos, digo, no termino, y principalmente gracias a mi esposa por aguantarme estos tres años, igual dedicándole de los siete días que tiene la semana, dedicándole prácticamente cinco días al partido, y un día a Simibet y un día a la familia, gracias por estar ahí presente, y gracias a ti, gracias a ti por apoyarme en este informe de gobierno, gracias al comité directivo estatal, gracias a su momento a Lalo Rosales, gracias a Hernán Cortés Verúme, nuestro presidente del comité directivo estatal, por las facilidades que me ha brindado, nunca me han negado nada, tenemos una camioneta, tenemos un terreno para construir el comité directivo municipal, tenemos herramientas firmes para ganar las próximas elecciones, tenemos un comité fuerte, tenemos un municipio que ya aprobó lo que es el PAN, y tenemos la certeza que vamos a refrender el triunfo que se logró hace tres años. Que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más.